Fijo Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Ay, yo, al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Estás desesperada, equivocada Sin tu amor Sin tu amor Yo sé que no te importo Y al irte de aquí Me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más Que si un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Equivocada, equivocada, equivocada La vida sin ti no es nada Se hizo vibrar Se cansó de dar y recibir a cambio Besos maravilloso Besos marchitos Besos de sal Lo que pudo ser como un cuento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre Vuelveré Vuelveré Dicho Hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma se para. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tengas remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Te va a extrañar, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Ahora que algún día ya no te pueda recordar. Ahora que con el tiempo logre superar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Ahora que con el tiempo logre superar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Oh, pero me acuerdo de ti Oh, pero me acuerdo de ti Y se me descarga el agua Oh, pero me acuerdo de ti Mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Mi mundo triste Oh, pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Oh, pero me, pero me, pero me Pero me acuerdo de ti A fin a mi signo del zodiaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un pez frente al anzuelo Veo una vez que tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te viste nacer en año bisiesto No me deslumbró tu convertible Como tu porte de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegios Me presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te viste nacer en año bisiesto Tú serías el hombre perfecto Tú serías el hombre perfecto En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el himbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termina en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, haber ido aquí Entre cada átomo Entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, haber ido aquí Entre cada átomo Entre cada átomo Entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas A tu entorno, a tus afectos Tú me has moldeado Y en todo vives tú Ya no voy a esconderme de ti Para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar escondidas Callando el amor Que por él yo siento Ahora es tiempo De que te enteres Las cosas que suceden Cuando tú te vas Ya no voy a fingirte el amor Que en verdad Ya no siento Tantas veces lloré de sentirme Tan débil, tan sola Viví un tormento Ya no pusiste Fuego a la hoguera Ahora soy fría Para tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes En la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mir Soy insensible a ti Ya no voy a fingir Ya no voy a fingirte el amor Que en verdad Ya lo siento Tantas veces lloré de sentirme Tan débil, tan sola Viví un tormento Ya lo siento Ya no pusiste Ya no pusiste Fuego a la hoguera Ahora soy fría Tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes En la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo Pero callarlo ya no puedo Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes En la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí Soy insensible a ti Soy insensible a ti Y él, él me pone a mí Soy insensible a ti Oh, 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 oh V.J. Fivo Lola Tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Luna, tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Luna, y dile que Vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes en dónde está Acariciarle con mi amor Dile que eres a quien yo más Más quiero Tú que sabes por dónde va Ilumínale con tu luz Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dile que lo quiero No es bueno No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro No necesito más de nada Créeme esta vez Créeme Créeme ¿Por qué? Créeme Y verás No acabará Más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme ¿Por qué? Me haría daño ahora Ya lo sé Hay Gran espacio Y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme ¿Por qué? Me haría daño una y otra vez Si Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo Créeme sin miedo ahora Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días De una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Créeme sin miedo Créeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro